Bueno, 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 por aquí estamos ya currándonos una paellota Por ahí tenemos el ajito y el laurel, vamos a sofreírlo Los cimenticos por aquí preparados, la carne, vamos a echarle su sal, las gambitas Aquí liado ya para la paellota, josel.com Que no te engañen, busca la marca, acuérdate, josel.com Podrán ser parecidas, pero nunca las originales Vamos a por ello Gracias